Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cristian Gallegos, más conocido como Pozonti. En este vídeo te voy a enseñar cómo añadir un producto a tu cuenta de vendedor de Amazon. En un anterior vídeo ya te enseñé cómo crear una cuenta de vendedor en Amazon y en este vídeo en concreto te voy a enseñar cómo añadir los productos. Este vídeo es para el curso sobre cómo vender en Amazon que estoy realizando a través de mi foro, de mi blog y de mi canal de YouTube. Simplemente te tienes que registrar al boletín de mi blog y seguirme en YouTube y ya podrás ver absolutamente gratis todo el curso. Así que pues nada, yo ya tengo el producto, en mi caso son unas riñoneras, como ya te dije en algún artículo del curso. Estoy atacando el nicho de las riñoneras, el nicho de las mochilas étnicas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tengo un archivito Word, un momento, aquí está. Lo primero que vamos a ver, lo primero que nos va a hacer falta son las fotos de los productos. Esto es muy importante, tienes que tener las fotos de los productos. En mi caso yo ya tengo las fotos realizadas, también hay un vídeo de cómo te enseño a hacer las fotos. Y una vez que tengamos las fotos, tenemos que tener también los códigos EAN. Cada producto debe tener su código EAN. Te explico. Por ejemplo, en mi caso yo tengo esta riñonera que voy a subir tiene cuatro colores. Es negro, azul, bueno son tres azules y un negro. ¿Qué es lo que debo de tener? Cuatro códigos EAN. No puedo mezclar, o sea, no puedo mezclar. Aunque sea el mismo producto de diferente color, no puedo poner un solo código EAN a los cuatro. Porque luego vas a tener muchísimos problemas, ¿ok? Eso ya te adelanto porque yo ya esos problemas yo ya los tuve. Que no tienes código EAN, no sabes de dónde sacar código EAN. No te preocupes, también tengo la solución. ¿Por qué? Porque mucho cuidado si pones comprar código EAN en Google. Porque hay unas páginas que son unas auténticas burradas. Te quieren vender. Bueno, de hecho yo piqué, yo piqué, compré, me parece que diez códigos EAN por sesenta euros o algo así. Y me sentí muy cabreado porque si hubiera sabido lo que sea ahora, pues quizás me hubiera ahorrado ese dinero. Pero tranquilo, no te preocupes que voy a subir un vídeo. Te voy a explicar dónde adquirir los códigos EAN. Y yo adquirí, para que te hagas una idea, mil códigos EAN que valen para Amazon por tan solo cinco o seis euros, ¿ok? Así que no te preocupes. Mira, aquí yo tengo ya unos que están ocupados. Pero bueno, ahora te los enseño. Revisar el EAN que lleva el producto. Esto lo puse en este vídeo porque es muy importante. Cuando compras productos chinos, los chinos muchas veces lo que hacen es poner un mismo código EAN para diferentes productos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si alguien, por ejemplo, con tu código EAN ya tiene a la venta un producto en Amazon, puede ser que tú tengas una riñonera y esa persona tenga a lo mejor un consolador. Por eso, lo mejor de todo es tener un código EAN que te compres. O sea, tú un código EAN y te olvidas del tema, ¿ok? Bueno, vamos al grano porque aunque no quiero hacer muy largo el vídeo, yo creo que va a ser un poquito largo porque te voy a ir explicando paso a paso y detalle a detalle, ¿ok? Ya estoy dentro de mi cuenta del Seller Central. Lo único que tenemos que hacer es entrar aquí donde pone Inventario, Gestión de Inventarios y aquí ya te va a aparecer la pestaña Añadir un Producto, ¿ok? Bueno, ya estoy aquí. Una vez que le doy Añadir un Producto, como puedes ver, aquí me aparece, o sea, me indica que introduzca el código EAN. Yo voy a introducir el código EAN que tengo de la riñonera, pero ya te digo, seguramente no esté dado de alta. Un momento que cojo la riñonera. Un momentito. Seguramente no esté dada de alta, pero voy a probarlo, ¿ok? Vamos a ver. Voy a introducir este código EAN. El código EAN es 6912545492490. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo clico aquí, me va a poner, bueno, me pone que este código EAN no existe. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que yo, si doy de alta este EAN, la VUI Box va a ser toda para mí, porque no voy a competir con nadie, ¿ok? Y esto está muy, muy, muy bien. Pero tengo un problema, que este código EAN lo tiene, o sea, está en los cuatro colores, con lo cual no me vale. Así que voy a introducir yo mi propio código EAN, ¿ok? Yo voy a coger uno de mis códigos EAN, que los tengo aquí. Un momento. Quiero que lo veas. Son estos de aquí. Estos, los que están en rojo, son los que ya he ido gastando. Los voy a coger, los voy a copiar y los voy a pegar y le voy a dar a buscar. Como puedes ver, está totalmente libre. Es normal porque no lo he utilizado, ¿ok? Le voy a dar a crear un nuevo listing. Ahora vamos a comenzar con el proceso de crear el listing, ¿ok? Aquí puedes ver que ya nos aparece la sección donde tenemos que coger la categoría donde vamos a incluir nuestro producto. Un truquito muy bueno para saber, así es cierta, en qué categoría incluir nuestro producto, es realizar una búsqueda de un producto similar al tuyo, ¿ok? Yo en mi caso, por ejemplo, voy a escribir aquí riñoneras y voy a ver la que primero aparezca en el resultado de búsqueda. Como puedes ver, es esta de aquí. Entonces, voy a entrar, voy a entrar en esta riñonera y aquí abajo, aquí abajo en detalles del producto, como puedes ver, aquí nos pone en qué categoría está incluida esta riñonera. Como puedes ver, nos dice que está, nos pone que es la número uno en la categoría riñoneras de moda, ¿ok? Es la reina la que manda aquí ahora mismo, se está vendiendo a tope esta riñonera, como puedes ver. Es muy importante escoger la categoría adecuada porque de ello también va a depender que vendas o no muchas unidades, ¿ok? En mi caso, lo tengo claro porque es en la sección de equipajes, equipaje, como puedes ver aquí, riñoneras y aquí la voy a incluir en riñoneras de moda, ¿ok? Que no quiero incluir mi producto en riñoneras de moda, lo podría incluir en riñoneras de marcha, incluso lo podría meter en la subcategoría mochilas, bolso, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sé que aquí funciona porque ya tengo varias riñoneras y sé que funciona, así que la voy a incluir ahí, ¿ok? Te recuerdo que hay aquí categorías que no puedes subir productos porque son categorías en las cuales tienes que enviar documentación a Amazon, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver después en otros vídeos. Bueno, voy a escoger riñoneras de moda, le voy a dar a seleccionar. Una vez que selecciono, vamos ya a introducir los datos de mi riñonera. Te recuerdo, si solamente subieras un producto, simplemente tienes que riñonar todas estas pestañas y ya estarían. Pero como yo voy a crear una variante, es decir, voy a crear una riñonera, o sea, de la misma riñonera voy a tener cuatro variantes de colores, ¿ok? Ahora lo vas a ver, te va a quedar mucho más claro. En título, yo ya tengo aquí un título, ¿ok? Me he trabajado un título marquetero muy, muy, bueno. No es que sea el mejor, pero para salir del paso está bastante bien, ¿ok? En el título te describo varias claves. Yo aquí en este título, el título lo vendo aquí en Amazon que puede ser largo. Y esto es bastante beneficioso, pero también puede ser, puedes jugar a la contra si no creas un buen título. Yo en mi caso he tratado de incluir en el título la mejor información incluyendo palabras claves que tengan búsquedas, tanto en Google como en Amazon, ¿ok? Esto más adelante ya te explicaré cómo lo hago yo. Yo, por ejemplo, tengo aquí un estudio de palabras claves. No sé si lo tengo aquí. Como puedes ver, espera un momento. Tengo aquí un estudio de palabras claves. Yo sé que la palabra riñoneras, por ejemplo, se buscan 90,500 veces al mes. Bandolera, 40,500. Riñoneras, mujer, pues ronda las 27,000 búsquedas al mes. ¿Ok? Esto es una estrategia que tienes que hacerla sí o sí para tener éxito con tus ventas, ¿ok? Pero bueno, esto ya te digo. De momento te voy a enseñar cómo crear el producto en tu cuenta. Y luego ya nos dedicaremos al SEO, a las descripciones, etcétera, etcétera. La marca es MS, ¿ok? MS. Y el peso son 160 gramos, ¿ok? Le voy a dar a seleccionar que son gramos. El color, el color. En este caso le voy a poner el color. Vamos a ver. El color es azul. Vamos a poner el color. Y el color estándar también azul. Aquí. Perfecto. Ahora, identificador del producto. Aquí le voy a incluir el código EAN. ¿Ok? Aquí tengo que meter el código EAN. Espera un momento. Voy a coger el código EAN. El que ya introduje aquí al principio. Vamos aquí. Vamos a escoger esto. Código EAN. Perfecto. Y ahora, vamos aquí a la parte de ofertas. ¿Cuál es el precio? En mi caso, bueno, ofertas ahora mismo no tiene. ¿Ok? Vamos a ver. Es nuevo. Bueno, mi precio. Mi precio es de 11. No, es de 10,99. ¿Ok? Este es el precio que va a tener la riñonera. Ahora, imágenes. Las imágenes, si solamente voy a subir un producto, las incluyo ahora. Como yo voy a crear una variante, las voy a incluir de otra forma. Ahora vas a ver. ¿Ok? En descripción. Nos vamos a ir a descripción. ¿Ok? Aquí en descripción voy a pegar una pequeña descripción que me acabo de currar. ¿Ok? No es nada del otro mundo. Y es más, es una descripción muy escueta. Yo luego, en otro vídeo, te voy a enseñar cómo realizar SEO a través de la descripción. Yo ya he probado. ¿Ok? Yo ya he probado el realizar SEO a través de aquí. Y sé que funciona. Y como sé que funciona, lo tengo que volver a hacer. Aquí en las viñetas también me he trabajado unas viñetas. En las viñetas es muy importante incluir todos los beneficios que tenga tu producto. ¿Ok? Aquí tienes que ponérselos sí o sí a los clientes para que, porque esto es lo primero que ellos ven. ¿Ok? Así que este es un apartado importantísimo, tanto a nivel de SEO dentro de Amazon, como para poder cautivar al posible comprador de tu producto. ¿Ok? Aquí, déjame un momento que creo que son cinco. Ok. Aquí tengo otra. Y voy a copiar y la voy a pegar. Perfecto. Las palabras claves. A ver dónde tengo mi Excel. Después de haber realizado ese pequeño estudio de palabras claves. Un momento que saco esto de aquí. Yo sé que, por ejemplo, riñoneras. Riñoneras tiene que ir sí o sí. Riñoneras a seca. Luego, riñoneras para mujer. Riñoneras para mujer. Luego, riñoneras de, riñoneras de tela vaquera. ¿Ok? Luego, riñoneras. Vamos a ver qué más había por aquí. Riñoneras. A ver, a ver, a ver, a ver. Riñoneras juveniles. Riñoneras, riñoneras juveniles. Para niñas era. Es verdad que para niñas. Y para niños. Bueno, podría para niños, para niños y niñas. Bueno, de momento lo voy a dejar así porque esto es provisional. ¿Ok? Luego, con el estudio de palabras clave que voy a hacer a fondo, ya veo qué es lo que mejor me conviende. Si para niños o para niñas. Porque muchas veces en las búsquedas es brutal. Por ejemplo, en riñoneras para mujer es brutal las búsquedas comparándolo con riñoneras para hombre. ¿Ok? Hay muchas más búsquedas en riñoneras para mujer. Y aquí voy a poner riñoneras, riñoneras, a ver, riñoneras de moda. Ok, perfecto. Con esto me vale. De momento. Ahora, ahora llega lo bueno. Yo como voy a crear unas variantes, voy a crear cuatro colores. ¿Ok? Aquí puedes ver. Yo voy a crear una variante de color. Y voy a ver, un momento que voy a ver los, voy a ver las riñoneras que tengo. Un momentín. Vale, perfecto. Ya, ya, ya lo tengo. Bueno, yo voy a crear la variante de color. ¿Ok? Yo tengo cuatro colores. El primer color, aquí tengo que incluir los cuatro colores. ¿Ok? Por ejemplo, yo en este caso tengo cuatro. Tienes que incluir el que estabas haciendo y los tres más. El primer color que tengo es un negro. Y el nombre que va a salir será negro. ¿Ok? Bueno, no, espérate. Aquí no. Aquí vamos a poner azul. Aquí, azul mar. Aquí, azul, azul vintage. Se haría azul, azul mar, azul vintage. Ya está. Son cuatro variantes. ¿Ok? Le voy a dar a añadir variantes. Y aquí, aquí es donde tenemos que poner el negro es negro, azul. Aquí también el color es este. El color principal es azul. Y aquí, perfecto. El SKU, aquí puedes poner lo que tú quieras, lo que veas conveniente. ¿Ok? Yo en este caso voy a poner, por ejemplo, voy a poner riño azul. Aquí voy a poner, no, aquí voy a poner riño azul y acá arriba riño negro. Aquí, riño azul, azul mar. Y aquí, riño azul vintage. ¿Ok? Esto es para tener identificados los productos. Ahora, identificador del producto. Aquí es donde tengo que poner el código EAN de cada uno de los productos. ¿Ok? Este, el otro EAN que tengo por aquí va a ser este. ¿Ok? Me falta otro. Copio, pego. Y aquí está el otro. Perfecto. Ahora, código EAN. A ver un momento. Código EAN. Clico aquí. Código EAN. Un momento que esto. Vale. Perfecto. Ahora, seleccionamos es nuevo. 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 Y nuevo. ¿Ok? Y ahora el precio. Que son 10,99. 10,99. 10,99. 10,99. Ok. Perfecto. Aquí en cantidad en stock no voy a poner nada porque como los productos los voy a enviar a Amazon FBA. Luego en el transcurso de cuando tengo que sacar las etiquetas, etcétera, etcétera, ya tienes que poner la cantidad. Así que este video simplemente es para crear el producto. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es sin subir imágenes, sin subir nada, las imágenes las voy a subir después. ¿Ok? Para ponérselas una a una. Ahora voy a revisar que no se me quede nada por aquí. Está ya el título, la marca, las variantes, las ofertas. Bueno, de momento no hay nada. Imágenes no voy a poner nada. La descripción, viñetas, palabras clave y más información. ¿Ok? Aquí de momento, mientras me deje guardar y finalizar, le voy a dar a guardar y finalizar. Otra cosa muy importante, Amazon no es que tú le dejes a guardar y finalizar y ya estén los productos. Esto demora entre 15 y 20 minutos. ¿Ok? Ahora sí voy a comenzar a subir las fotografías de cada uno de estos productos. Voy a entrar, por ejemplo, a la riñonera, a la negra. A la primera, a la negra. Voy a clicar aquí en modificar. Entro. Y aquí en modificar, me voy a imágenes. ¿Ok? Vamos a imágenes. Clico y voy a entrar aquí. Yo ya tengo la foto, como puedes ver. Clico una. Dos. Tres. Y cuatro. Perfecto. Ahora le voy a guardar y finalizar y no vas a ver inmediatamente la foto. Ya te digo, no te desesperes, no pienses que lo has hecho mal ni nada por el estilo. Las fotos están ahí, lo que pasa es que va a demorar entre 10 y 15 minutos en aparecer. Voy a clicar aquí y ahora voy a poner las fotos del azul mar. Y ahora le doy a guardar y finalizar. Y como puedes ver, como puedes ver, ya tengo, ya tengo las, ya tengo creada las, ya tengo creado mi producto. En este caso, simplemente lo único que me hace falta es enviar los productos a Amazon, que eso lo voy a hacer en otro video. Después de 20 minutos más o menos de haber esperado para que Amazon procese las imágenes y tal, ya están los productos creados. Como puedes ver, ya aparecen las imágenes. Y si entramos a la ficha de un producto, vamos a entrar a la negra también. Como puedes ver, ya tenemos añadir las viñetas que pusimos en el transcurso del tutorial. Como puedes ver, tenemos las cuatro fotografías. Ahí las tienes. Y también tenemos la, la, tenemos la, la descripción, la típica de descripción engorrosa que no la lee ni Cristo, ¿ok? Esto es lo que te voy a enseñar a mejorar muchísimo para que tu producto se venda. Ya que si aquí mejoramos todo esto de aquí, ¿ok? Y las viñetas también las mejoramos un poco más. Tu producto se va a vender, va a subir a las primeras posiciones. Y de hecho, vas a ser testigo tú de cómo esta riñonera va a subir a la primera página para las palabras claves que he incluido, ¿ok? Bueno, amigos, hasta aquí este humilde vídeo de cómo añadir un producto a Amazon. Recuerda que este vídeo es para el curso sobre cómo vender en Amazon que estoy realizando en mi canal de YouTube. Es un vídeo normalito, es un curso sencillo, humilde, ¿ok? Yo no soy un gran orador, no es que hable magnífico. Pero eso sí, te digo, las cosas que estoy haciendo, lo estoy haciendo con mucho cariño. Dando lo mejor de mí para ayudarte a emprender, para que puedas salir adelante, ¿ok? Y estaré ahí ayudándote en todo lo que haga falta. Haz de cuenta que estoy al lado tuyo sentado en una silla virtual, guiándote paso a paso para que puedas poner en marcha tu negocio y para que puedas salir adelante, ¿ok? No te pierdas el siguiente capítulo, que recuerda que en el siguiente capítulo vamos a preparar los productos para enviar a los almacenes de Amazon. Un fuerte abrazo para todos y recuerda algo muy importante, naciste para triunfar. Nunca te rindas. ¡Chao!